Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata no se pare. Vamos a hablar del capítulo 76. Veremos que a Alejandra la llaman y le dicen que son 1.500 millones de pesos. Luego vemos que Josefina está hablando con su pareja y vemos que le están aceptando la demanda. Alejandra le cuenta a su tía que lo que pasa es que lo están demandando. Luego vemos que Gastón le dice a Rosaura que él ha notado que ella se pone nerviosa y la manera en que lo mira. Y justo cuando Rosario va a hablar, Gastón le da un beso. Y justo su amiga Claudia le empieza a grabar o a tomarle una foto. Luego vemos que Méndez le cuenta a un Benjamín que la hacienda la van a rematar. Obviamente este exclama muy exaltado. Luego Alejandra llega con su tía Clemencia a un de Luciano. Obviamente lo va a confrontar por la demanda que está recibiendo.